Una sanidad que después de las elecciones hemos podido comprobar cómo el señor Moreno Bonilla completamente ha desaparecido, lo vemos en conciertos, lo vemos viajando, de paseo, incluso viendo el tenis, pero lo que no vemos es ninguna decisión del gobierno andaluz ante una situación que cada día va a peor. En estos momentos, cuando el gobierno andaluz debería haber puesto en marcha un plan de choque ante la situación sanitaria que hay, lo que comprobamos es que se sigue, en este caso, cerrando camas, se sigue dando, en este caso, las operaciones por cerradas para que no se puedan realizar y ahora mismo en las listas de espera de Andalucía son más de 123.000 andaluces los que están esperando una intervención quirúrgica. Estamos hablando que hay también 720.000 andaluces que están pendientes de una primera atención de especialistas y esta situación lo que hace es generar una indefensión. Por tanto, es algo indecente e inmoral que el gobierno de Andalucía haya recibido 5.500 millones de euros del gobierno de España para destinarlo a sanidad y educación y que en lugar de haber contratado más personal se hayan echado 8.000 profesionales. Que en estos momentos, cuando la situación de la sanidad requiere un plan de choque, no se ha contratado a personal y están cerrando camas, se están cerrando plantas del hospital y es por falta de gestión sanitaria de la Junta de Andalucía. Pedimos a Juanma Moreno Bonilla que de una vez por todas ponga el gobierno a funcionar. Que parece que desde que están en funciones, lo único que han querido hacer es estar de paseo y sobre todo sin reconocer la realidad. ¡Gracias!